...y bueno, ahora vamos a darnos un pequeño salto, vamos a pasar de Tenerife a Belgrado... ...porque la siguiente invitada empezó su carrera en Belgrado como directora de fotografía... ...también como foquista, ella ha sido cámara y director de fotografía en diferentes programas... ...está dedicada al mundo publicitario, al mundo del spot, al mundo documental... ...e incluso ha sido premiada en el Golden Knight, entonces, ¿cierto verdad? ...hasta ahí podemos leer, puesta aplauso por favor. Ella es Ivana Bladic, lleva ocho años trabajando en Tenerife... ...y bueno, vamos a escucharle porque además de todo esto, ella no solo ha compaginado ese trabajo... ...teniendo que haberse desplazado, teniendo que haber aprendido el idioma... ...sino además que también has sido madre y has tenido que ir compaginando todo esto... ...que es una de las cosas que nos vas a hablar durante tu charla, así que adelante, todo tuyo. Gracias. Muchas gracias. Por dar aplauso, por favor. Buenos días a todos y a todos. Vamos a empezar así por Día de Mujer, ¿no? Primero quería dar gracias al Congreso por la invitación y a todos ustedes por venir aquí. Quería decir que soy de Serbia y llevo, como dijeron, más o menos ocho años aquí. Y todavía sigo luchando con el idioma un poquito, así que espero que me puedan perdonar. Primero voy a poner mi show reel de dirección de fotografía y luego, a través de mi camino... ...voy a explicar un poquito el trabajo del sector de cámara y dirección de fotografía. La Fuente de Piedra, Lake in Spain. ¡Ah! Perdón. Bien, ¿no? Sí, lo tengo controlado. A ver... La Fuente de Piedra, 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 la Fuente de P ¡Suscríbete! 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 todo en un estilo realista, tanto en oración como en fotografía. Y también es interesante que, igual aquí no se sabe, que en Belgrado donde nací fue centro del cine de historia de Europa del Este en los años 60 y aquí tuvimos un complejo de estudios más grande en ese momento y allí se grabaron varios espectáculos como por ejemplo Sidney Pollack grabó y Marco Polo, también un espectáculo grande, también acudieron Catherine Deneuve, Orson Welles, Hitchcock, todos personajes importantes del cine. Pero luego, bueno, de esta época ya no duró mucho, también Brad Pitt, primera película suya que no estaba todavía conocida, no fue conocida, perdón, él también grabó también allí. Que al final, normalmente, yo no tenía suerte de vivir en esta época, por supuesto, pero tenía otra suerte de cuando empecé a estudiar, ya empecé a trabajar y mi primer trabajo fue como video assist y claqueta. Y hice con una, en ese momento esto fue con una videorecorder VHS y con unas cintas ahí, un vence tirado por la cámara de 35 milímetros de video y así, con la caqueta. Y les voy a enseñar después cuando yo supongo que ustedes también empiezan a trabajar, cuando estudian, ya empiezan a trabajar en alguna película que se les ofrece, que yo creo que es lo mejor que se puede hacer, porque en facultad realmente se aprenden muchas cosas, pero trabajar en nuestro sector se aprende especialmente trabajando y cuando alguien te invita y cuando tienes oportunidad de entrar en una película, en principio de unas cosas pequeñas y luego después, luego después si se puede entrar en trabajar profesionalmente. Yo les voy a enseñar un poquito de trabajos primeros, trabajos míos, que en realidad algunos ni los tengo guardados por la calidad que se grabó, pero eso fue, por ejemplo, la primera película que he hecho es una película, es una película larga, pero se grabó como al final de curso y aquí estuvimos como cuatro directores de fotografía, cuatro directores, cuatro equipos básicamente grabando una historia que pasaba toda una noche con unos vampiros y esta cámara es primera cámara digital, que es súper viejo, esto es 2005 más o menos, año, y esta primera profesional cámara digital que se llamó Beta SP. Luego, esos son unos planos de esta película, esos son unos vídeos de música que yo tenía unos trabajos directamente de dirección de fotografía, pero cosas más pequeñas, por supuesto, pero yo también tuve que, como no hay normalmente trabajos de dirección de fotografía cuando sales de facultad, sino poco a poco, por supuesto, estaba como voluntaria y meritoria de unos proyectos como de foquista, de auxiliar y de cámara. Esto es un trabajo de Eurovisión que después se hizo, competición de Eurovisión y unos vídeos de música que no puedo decir que toda la música que grababa en este momento me encantaba, pero yo simplemente hacía todo lo que se me ofrecía para entrar en ese mundo y también para ver qué son mis preferencias, qué me gusta más hacerlo. Desde este punto de vista puedo decir que me gusta, por ejemplo, hacer vídeos de música, por un lado, porque se puede hacer toda creatividad y encuadrar como quieres, poner cualquier cosa en frente de la cámara, hacer algunas cosas más artísticas, pero por otro lado, cosas narrativas que son una cosa, un nivel, otro nivel en nuestro trabajo, una cosa más seria donde hay que seguir continuidad y donde todo es bastante diferente. Unos vídeos corporales como documentales de unas empresas y esto fue una película larga, pero no estaba en cine, sino para televisión, que hicimos sobre cómo se escribe un guión. Eso era, eso son de estas películas, vídeos de música y eso sí, me llamaron para esta publicidad que era para televisión y ahí me llamaron porque soy mujer para grabar como una propuesta de gobierno, como una básicamente crítica, cuántos papeles una mujer necesita recoger para coger una baja laboral por el embarazo y entonces hicieron una publicidad. Mientras todos estos trabajos de dirección de fotografía, yo empecé a trabajar como foquista, primero en unos pequeños trabajos, producciones y luego entré por suerte en una producción que traía de Hollywood, producciones de Hollywood y así sí aprendí realmente cómo se trabaja porque el trabajo de foquista es un trabajo bastante técnico, no hay mucho arte en ese trabajo, pero bueno, yo pienso que es muy útil subir por las escaleras y pasar por todo el sector para saber, para entender y aprender y saber luego cosas para dirección de fotografía que va a ser muy útil. El trabajo de foquista es como un jefe del sector de cámara y él se ocupa sobre todo equipo de cámaras humanas, aquí son auxiliar, DIT, Data Wrangler, Fotofija y luego él también controla equipo de cámara en sentido de gear, desde que un director de fotografía hace un wishlist, un listado que quiere usar solo cámara y óptica, incluso foquista le puede enseñar y aconsejar cuál óptica puede coger para su trabajo y entonces foquista hace un listado, comunica con Rental y se encarga de que todo esté bien en un trabajo de un rodaje. También trabaja todo el rato, trabaja haciendo foco y otra cosa. No puedo decir que estoy súper loca para cosas técnicas, pero más que me gusta, que mi afinidad es arte en todo esto, pero sí hay que saber para conocer bien el trabajo de dirección de fotografía también. Les voy a enseñar unos trabajos aquí. Esa es una película que hicimos con producción Europa Corp, que es producción de Ligue Besson y que aquí de verdad que alguien cuando se trabaja en una película de estas es verdadero que alguien pone en fuego porque aquí por ejemplo había, yo normalmente trabajaba con cámara en cámara B porque siempre viene un foquista con director de fotografía de la película de fuera y entonces había aquí cinco cámaras, un telecam, entonces aquí aprendimos un montón de cosas sobre la cámara. Siempre en esas películas sale algo nuevo, nueva cámara, cualquier cosa de gadgets. Entonces es bastante interesante aprender, sobre todo en esas películas, a decir así, que vienen de fuera de Hollywood, producciones grandes, a aprender cómo portarse en un set y quién hace qué cosa, sobre todo en el sector de cámara. Eso fue una película con también producción de Salma Hayek y aquí sí estaba en cámara B, pero luego ella que prefería que en cámara A esté una mujer, entonces sí me cambió aquí para estar en cámara A, por ejemplo, favorecía a mujeres. Aquí aprendimos mucho sobre efectos especiales, como Gara antes comentó, eso es una conexión un poquito entre animación y todo, pero aquí por ejemplo aprendimos mucho de especialistas, efectos especiales, cómo cuidar la técnica en esas situaciones, con muchas explosiones. Luego también yo personalmente aprendí mucho de maquillaje, porque en un departamento de maquillaje había como 20 personas, más que en un departamento de cámara, pero bueno, eso también. Y esta película también con el director de fotografía que aquí hizo año pasado, The Witcher, Roman Lucubre, y también un espectáculo, una película de acción con Pierce Brosnan. Aquí en Tenerife, cuando empecé a trabajar, también trabajaba, puse para ver cómo es Focus Puller Station, un foquista, trabaja inalámbrico y él tiene su monitor, su wireless y sus gadgets, y wireless focus y así controla foco, controla iris, bueno iris también puede controlar, pero depende del trabajo, pero todas esas cosas técnicas. También te pueden llamar, por ejemplo, para ser foquista del dron, que es un trabajo que básicamente te ocupa de, como una especie de director de fotografía segunda unidad, porque aquí controlas todo tú y filtros y exposición y todo, pero es también bastante interesante. Esta foto cogí porque es una foto que bastante tengo en cariño, porque estuvimos grabando en Bosnia, en una, en una, así campo, puedo decir, en campo de minas, y mientras el director de fotografía tuvo que hacer iluminación en otra localización, me mandaron a mí con un grip para hacer planos de unos paisajes. Entonces nosotros vimos que allí estaba apuntando todo, minas, minas, pero no sabía, pero como yo era joven y súper entusiasta para trabajar y no quería, pues entonces hicimos como un riesgo para, dije, bueno, si tú pones primero trípode y yo piso detrás de tu pie, pues, a ver. Y entonces, no, pero no, obviamente, obviamente no pasó nada, pero después me enteré, después me enteré que teatro de película, por ejemplo, hicimos con las balas reales, como se hizo en película de donde perdió la vida Carolina Hodgkins, entonces yo no había consciente para nada de esta situación, pero luego me di cuenta y, bueno, cuando eres así, joven y cuando te interesa súper trabajar, solo te enfocas en esto, yo más me importo cómo va a ser este plano, si voy a hacerlo bien, si otra cosa. En día de hoy, por supuesto, que no, pero bueno. Bueno, también esta película, sí, quiero decir también que en mi país yo fui primera foquista mujer y no me fijaba de esto en ningún momento porque no tuve ni un trato distinto, me sentía a gusto trabajando, simplemente disfrutaba el trabajo. La única cosa que es verdad que en día de hoy, por supuesto, y que tengo problemas de cargar mucho peso, por ejemplo, estas cámaras, cuando yo empezaba, esto es una moviecam Superamérica, que es una cámara prácticamente tanque, que no es como una cámara, por ejemplo, del día de hoy, una Alexa, cuando se encarga, cuando se pone todo con wireless, mailbox, filtros, todos estos que se ponen materia que pesa, pesa como sobre 12 kilos, entonces es posible y no hay ningún problema, y menos con un EasyRig, aguantar rodaje. Pero con esas cámaras, bueno, no somos todos hoy tema, hoy tema, que no podemos llevar toda la cámara como IMAX en un hombro. Yo también tuve un poquito de problema con esto, pero siempre me ayudaban chicos de grip, y realmente no tenía problema de trabajar. Es verdad que especialmente allí se preferían hombres en nuestra profesión, pero bueno, así intentas entrar y sigues y bien. Luego aquí hice uno de estos trabajos ya en Tenerife. Esa fue mi primera película, donde también estuvo Diego Luna, actor español, y aquí se hice una cargando de chasis, y como camera loader, un poquito auxiliar, porque habíamos dos, y también claqueta. Y eso es un lunático que se cuelga ahí en todos los edificios, por el mundo, y me fue bastante interesante para subir y para vivir esa aventura con él. Y eso es una película que también es importante, fue importante para mí, eso coincidí después de, no sé, cinco o seis años con mi padre, y él, como no habló muy bien inglés, entonces tuve que ir como sufoquista y traductora, y para toda preparación que hizo, así aprendí muchas cosas, también de dirección de fotografía y de toda la técnica, porque me fue un poquito difícil, porque tuve que ir sola ahí, no conocía absolutamente a nadie, porque aquí en mi país ya, cuando entras en trabajo, ya tienes como unos colegas, compañeros, que te apoyan en tu trabajo también, porque es un trabajo de equipo, por supuesto, pues ahí no conocí absolutamente a nadie, tuve que ir en renta, aprender todo, encima nos dieron, aparte de una cámara 35 milímetros, nos dieron otra 35, pero era un Atom, que fue un follón a poner dentro de, para cargar chasis, y para eso es bastante difícil, pero también después conocí un montón de gente de nuestro sector, y tengo que decir que aquí, jefe de eléctrico, digo así jefe, jefe de eléctrico, de iluminación y de grip, también fueron dos mujeres increíbles, que trabajaban fantástico, todo esto que se ve aquí, lo hicieron ellas, básicamente, parte técnica, hecha fenomenal, y todavía estoy en contacto, de hecho, con ellas, por una amistad que hicimos, y un trabajo buenísimo, que quienes hemos ocurrido, eso también, luego he trabajado también como operadora, de cámara, de varias series, y varios programas, películas, este actor aquí con gafas, es Yuri de Stranger Things, no sé si lo vieron, él también es de nuestro país, y esto es una especie, por ejemplo, muy distinto, que también consiste, en que consiste el trabajo de foquista, eso es un razonal, bueno, en ese momento, Ukraine lo llamamos, pero se usa para seguir, para la publicidad de coches, para películas, para todo, pero consiste, por ejemplo, hay un conductor por dentro, luego hay copiloto, que maneja el brazo de Rational, luego director de fotografía, que maneja, que panea la cámara, y foquista, que también se encarga de foco, por supuesto, y de iris, normalmente, aquí en el puesto de foquista, donde yo tuve suerte de sentar aquí, en esta ocasión, se sienta director, entonces, foquista tiene que ir al maletero, que es este aquí, no, es verdad, es una cosa que es así, un poco desagradable, y no lo puede hacer todo el mundo, porque, yo por ejemplo, me mareo en el barco, aquí pasé bien, porque aquí es otra cosa, que en un Rational, tienes mucha adrenalina, y no puedes, tanto pensar, cuando enfocas en tu trabajo, pero te ponen un maletero, te ponen un monitor así, y tú estás como todo el rato así, mucha gente no aguanta, y simplemente, cuando hay un trabajo, que se te ofrece de foquista, pues tú puedes decir, mira, yo no puedo hacer esto, porque no estoy capaz, y ya está, pero quien quiere, pues aquí está, oportunidad, todos los trabajos, de dirección de fotografía, se puse solo una foto, con este estilazo de sombrero, pero lo puse, porque todo el trabajo, de dirección de foto, básicamente, hago con EasyRig, si habrá que hacer una cámara a mano. Bueno, una, por ejemplo, experiencia que tuve ahí, que es más compleja, en ese momento, antes de que viniera aquí, fue una serie, que grabamos también en Bosnia, y me llamó un amigo mío, que conocí, por eso me muy bien sirvió, facultad, porque como dije, facultad se aprende muchas cosas, pero más bien es importante, encontrar unas almas gemelas, unas amistades, para que después, luego, te llaman para el trabajo, algunas conexiones, y por ejemplo, este director, con quien he hecho unas películas cortas, y ahí, prácticas, me llamó, para hacer una serie, y esto fue una experiencia bastante compleja, porque hicimos preparación, como tres semanas, antes le voy a poner un trailer, pero yo, pienso que, como es en mi idioma, lo puedo, un poquito bajar sonido, ¿no? porque, para, para no, no hacerse largo, ¿se puede bajar un poquito? eso es, bueno, tampoco es, tampoco hay mucha, hay solo música, una, una, una teleserie, que se hizo en 2010, 2011, y, es una drama social, es una sátira, de la política local, con un poco de referencia, al comunismo, y, un poco de estilo, de Europa, de este, no había, había que grabarlo, en uno, como fotografía, así real, sin mucho color, sin como un, así estilo realista, y, es interesante, porque, lo preparamos, para este, en unos, paisajes, ahí, en un pueblo, en Bosnia, donde, en un, un campo, hicieron un estudio, solo para esta serie, y, por supuesto, me llamaron a mí, también, para aconsejar, cómo, cómo poner, cómo este estudio, tiene que ser, dónde van a estar, ventanas, cualquier altura, con un canto, yo, por supuesto, no tenía ni idea, en ese momento, pero, preguntaba a un montón de gente, y luego, después, cuando, después de dos meses, tuve que ir allí, y, para, para hacer, finish, de todo este trabajo, pues, aquí busqué la vida, y, hice lo que, lo que pude, hicimos, como, porque, en ese momento, te preguntan, en este estudio, cómo pintar muros, dónde quieres ventanas, dónde quieres poner, qué altura, todo el mueble, todos los colores, porque, había una preparación, para mí, es más importante, en un trabajo, de dirección, de fotografía, fase más importante, es una preproducción, entonces, en esta fase, prácticamente, pasa todo, así pasa, todo, bueno, a ver, cómo salir de esto, otra vez, mira, yo creo que otra vez, voy a necesitar asistencia, ¿no? ¿Dónde se sale aquí? Ah, yo lo pude, ah, vale, vale, ah, vale, ok, bueno, por aquí, ajá, bueno, sí, en fase de preproducción, donde prácticamente, se, se establece todo, todo, aquí, yo hablo mucho, con un director, mientras, muy en una preparación, y así, cuando vienes después, en rodaje, básicamente, se hace todo solo, que no, no hay nada que hacer, más, por solo disfrutar, disfrutar de tu trabajo, y en escena de escena, construir luces, y todo, pero aquí, por ejemplo, eso, voy a poner unos planos, y cómo se hicieron, esto, aquí, un poco, súper retro todo, pero, tuvo presupuesto, esta serie, y tuvimos como, esto era, luces, todo lo que escribí, de luces, HMI, todo, teníamos normal, lo pudimos tener, grúa, un traveling, tuvimos incluso, esteticam, también, cámara red, que era una red one, no sé si aquí, alguien lo vio ya, porque es ya, es bastante pasada, porque cada año, sale 20 cámaras, y menos red, entonces, entonces aquí, esta escena, por ejemplo, en coche, logramos a esta manera, yo puse esta foto, por el propósito, porque vieron cómo se hizo, por ejemplo, este seguimiento de coche, en Nueva York, en una película, con más presupuesto, y aquí, se hizo un poco, este estilo, con este enchufe, por ejemplo, aquí, me encantaba, bueno, lo rompí, pero bueno, aquí tuvimos que poner, porque se nubló, en esta serie, de repente, se nubló, entonces, lo pusimos un poquito, como luz de sol, y pasamos con unos, a través de unos árboles, teníamos unas reflexiones, ahí, en cristal delantero, y así se resolvió, esta escena, esto era un guachinche, donde todos los personajes, se encontraban, durante toda la serie, y aquí también, Kino Flo, que también es muerto, porque, en día de hoy, se usan mucho las terras, pero en esa época, que hace 15 años, eso era como, en día de hoy, las terras, normalmente, me gusta hacer luz, seguir unas fuentes, de luces, natural, a través de una ventana, lo puse, dos HMI, luces, como, de daylight, y luego, dentro, unas lámparas, y subí solo un poco, un nivel, con eso, Kino Flo, no había nada, tanto complicado, pero sí, había que, habrá que cambiar siempre, había que cambiar, atmósfera, porque aquí, una vez pasa, se ocurre, en la noche, en el día, esos todos rayos, de como, sol, eso es nuestro, también, artificial, HMI, y nada, esto es ambiente, en que grabamos, es una, un pueblo así, con estilo, con estilo comunista, allí, donde grabamos, fue bastante, interesante, experiencia, videos, con assist, aquí, Gaffer, por supuesto, con teléfono, jefe de sonido, también tuvimos, Teticam, esto es esta, Red One, que es doble de tamaño, que el día de hoy, Red, cámaras Red, y sí, estudio, también hicimos, al final, para otro personaje, donde vivió, en estudio, tuvimos también, que hacer unos muebles, unos muros, móviles, donde, si se ve, por un plano, desde abajo, se mueve, se pone luz, y luego, luz, perdón, el techo, y luego, lo utilizo, quitarlo, para poner alguna luz, también en las ventanas, aquí, a través de las ventanas, se ve un, como se llama eso, forrillo, que también se ve, puede hacer, con green screen, normalmente, pero aquí, lo pusimos, dos, yo pedí, que me hagan, dos, uno de, uno de día, otro de noche, y también, incluso, puse unas pequeñas, lamparitas, en estas ventanas, para, para simular, eso que se, el día de hoy, normalmente, hace en ordenador, no está animada, quería decir, después de esta serie, yo me moví, a vivir aquí, hice una película, como una coproducción, en Serbia, que se grabó aquí, una película de fútbol, que aquí se grabó, en Tenerife, y así, conocí, mi futuro marido, bueno, futuro actual, y futuro también, pero actual, bueno, entonces, y también, me quedé embarazada, y, trabajaba hasta el cuarto, mes de embarazo, y luego, cuando no pude más, hacer mi trabajo bien, cuando me consideré, que eso va a suponer, un peligro, para embarazo, y, simplemente, no pude cumplir, todos los trabajos de cámara, lo dejé, le hice una pausa, también, no pude trabajar, por este tema, de que yo tenía, aparte, de papeles, que no pude trabajar, ni un año, ni aquí, ni en mi país, entonces, como hice una un poquito, una pausa, también, en trabajos, pero, pero luego, también, de eso yo supongo, que vamos a hablar después, en la mesa redonda, en la mesa redonda, aquí, de problema, problema, decir así, qué dificultades, que una mujer tiene, porque se, últimamente, considera, que se, por parte de hombres, considera un poquito, injusto, para tantas subvenciones, para mujeres, y que todo el gobierno, apoya, pero realmente, si era un poquito, razón para eso, para entendernos, luego lo hablamos, en la mesa redonda, nada, después, yo también, de hecho, tuve, y cesare, y lactancia, y todo, entonces, que me fue bastante, difícil, incorporarse, ya, en el sector de cámara, llevar una cámara, y trabajar 12 horas, y, aparte, que mi pareja, también, es del mundo del cine, porque, más probable, cuando tú, pasas la vida, en set 12 horas, toda la vida, entonces, más probable, que no necesariamente, pero que se encuentre, una pareja, de este nuestro mundo, entonces, como él trabajaba, también, yo, fue encargada, para niño normal, entonces, tuve que hacer, otra, otra pausa, pero bueno, luego, me incorporé, me incorporé, pues, desde mi punto de vista, la dirección de fotografía, es un trabajo, muy complejo, y muy responsable, pero también, muy bonito, y muy creativo, para ese trabajo, hay que saber, cosas técnicas, pero, preferencia, siempre tiene que estar en arte, porque, últimamente, se trata mucho, y es como una competición, de tecnología, que se usa, si esta cámara, si otra, pero esto también, es parte de esto, pero, no debe ser, una parte esencial, a mí me gusta, por ejemplo, la responsabilidad, de transmitir, un mensaje, con una atmósfera, creada, y así, así evocar, emoción, en el espectador, también seguir, historia, y emoción del director, que quiere enseñar, por supuesto, y, también, Cámara tiene, esta capacidad, de contar, una historia, sin palabras, y, por ejemplo, si tenemos, solo una luz, que lo ponemos, con una lámpara, no quiero decir, ni iluminar, sino alumbrar, una cara desde abajo, como de una, por ejemplo, película de terror, o desde arriba, como lo hicieron, en Padrino, y así, nos contaron, y personajes, y conocerlo, de ver los ojos, y toda la atmósfera, pues, entonces, imagínense, con cuántos, elementos de, de, de estética visual, nosotros podemos, crear una atmósfera, que tenemos, en nuestro alcance, por ejemplo, sistema de encuadre, sistema de iluminación, uso de óptica, filtros, encuadre, no sé qué dije, qué no dije, sí, movimientos, y mucho más, y también, escribí aquí, que fotografía, tiene que ser funcional, por ejemplo, no nos vale mucho, una fotografía, súper atractiva, que no sigue, y que no apoya, la historia, hay que tener un estilo, pero no, pero estilo siempre, tú, yo mismo, tiene que, apoyar, y acompañar la historia, no tener un estilo, que se reconoce, tu estilo, de, aquí puse unos, varios, planos, de que, esto era la primera película, que hice aquí, en Tenerife, un corto, que, por dirección de, David Dessola, un director, que escribió, que es guionista, de hoyo, que fue nominado, de los Goyas, también, una persona maravillosa, aquí hicimos, por ejemplo, unos planos, en una, todo, todo el trabajo, se hizo en un teleférico, aquí en Teide, fue muy, muy difícil, rodaje, bastante difícil, pero también, una experiencia, distinta, para mí, primera vez en Teide, grabar, arriba, abajo, con una, EasyRig, todo el rato, con una cabina, donde había, 20 personas, sonido, todo, todo el equipo, tuve que estar allí, y también, sin, sin abrir ventanas, con muchas reflexiones, y cada vez, cuando bajamos, y subimos, para repetir, tenía una, náusea brutal, pero, nada, que aguanté, así, pero, una, por ejemplo, aquí puse este, cómo podemos, por ejemplo, nosotros, con dirección de fotografía, provocar unas, emociones, indirectas, que no, no obvias, por ejemplo, esta, línea vertical, ponemos que, estas dos mujeres, en un momento, se encuentran, de, en una pelea, así, se enfrentan, una a otra, afrontan, no sé cómo, enfrentan una a otra, y, luego, aquí, por ejemplo, lo puse, lo componí aquí, para, para, como, separar el espacio, donde están, donde están ellos, esta es, esta película, esta película, por ejemplo, lo puse, como un ejemplo, cómo se puede, distinguir, dos periodos, como, por ejemplo, normalmente, nosotros, solemos, como, distinguir, estos dos periodos, pasado y presente, con, con color, normalmente, se hace así, yo, propuse al director, que pone, que mezclar óptica, para, para, presente, una óptica, y para pasado, otra, y eso funcionó bien, porque esto es una película, donde, un niño, cuando es pequeño, vive en la tierra, y luego, lo, con su familia, se mueve, el vivir, el Marte, como esa, y ahí, empezar nueva vida, crear nueva vida, y, esto, grabamos en Fuerteventura, y eso, como fue, el Marte, utilizamos, este color rojizo, un poquito, y este, unos filtros, ponemos, que se siente aquí, una atmósfera, de incomodidad, que, como, cuando hay aire, que es muy, así, no es muy a gusto, trabajar allí, vivir aquí, luego, utilizamos, óptica, anamórfica, que tiene este flare, un poquito, spacey, horizontal, que no lo solemos, ver, en la vida, bueno, nosotros, en audiovisual, nosotros sabemos, que, ya estamos acostumbrados, pero, espectador, él, suele, tener un flare, que es, como, sol normal, de círculos, y, aquí, decidí, coger esto, con una línea vertical, para enseñar, todas estas, partes de, de interior, también, con una atmósfera, que es un poco, estéril, con unos colores fríos, también utilizaba, aquí, también puse, incluso, y luces, en esta horizontal, también utilizamos, de movimientos, un slider, que todo, sería, como, todo controlado, como, todo, en Marte, todo controlado, perfectamente, a diferencia, a tierra, y a pasado, que utilicé, una óptica esférica, normal, y lo hice, en cámara de hombro, todo, todo con movimientos, con una óptica, vintage, donde, y también, muy colorado, todo, con unos colores reales, con mucha, mucha verde, mucha vida, incluso, con movimientos, y tal, entonces, es una opción, como se puede, también, hacer, la diferencia, entre, pasado, y, en época, en una película, que no sea, solo, solo de color, como usual, esas son unas películas, por ejemplo, que, con niños, en este niño, también, y en la otra película, son niños y niñas, que son, que viven en su mundo, porque son, burlando, por los compañeros, de clase, entonces, los hicimos con óptica, como close up, para que, un poquito, dividen, del entorno, y, eso, color, aquí puse por colores, como estos pasteles, como películas de niños, y eso es una comedia, que, que es, como, con una central, un cuadro central, aquí lo puse también, no sé qué es esto, y eso es una película de terror, que tuvimos otro estilo, de fotografía, de estética visual, y con esto voy a acabar hoy, para hoy, esto es, les voy a poner ahora, de muchas películas que hice aquí, una la tengo especialmente cariño, a decir así, porque fue una película bastante difícil, para hacerlo, para todos los departamentos, no solo para la cámara, y, es la película Fianza, dirigida por Eduardo Cubillo, y producida por la Gaveta Producción, la película, sigue su guiro, por festivales, tiene, ya varios premios, y, y esperamos que, y seguramente, va a tener más, les voy a poner un primer tráiler, y luego explico, cómo lo hicimos. chupasandre, y aquí no ando yo, estoy mareando, me metí, me metí, la película es muy interesante, y era tan difícil y complicada, porque pasa todo en un plano, la película toda, los protagonistas, personajes, salen de una habitación a la otra, se bajan en un sótano, vuelven aquí, en la sala de estar, luego, viene una persona de, de fuera, luego otra vez se bajan del sótano, y tienen que salir por una garaje, en una, en un, en un jardín enorme, donde justo tiene que ser, tiene que estar, atardecer. entonces, que esta película, preparamos, directorio, nos encontramos varias, varias, unos meses antes, para preparar, y ver localizaciones, primero, se encontró una, una casa muy bonita, antigua, típica canaria, y, allí, tuvimos que mover, todos estos muebles, y, ver dónde se van a poner, porque, todas, todas las películas, pasan por todos lados, entonces, no podemos, no podemos centrarnos en uno, porque personajes siempre se mueven, entonces, aquí, encontramos una, como aquí, ventana fue, todo el muro fue una ventana, y luego, cocina fue, de 180 grados, también, por otro lado de casa, casa, y todas las habitaciones, son bastante profundas, así que no hay mucha luz, por, por, que viene dentro, que nos cuadró por la historia, y esto fue sótano, ¿no?, que luego pusimos, nylon, esto, para cortar el espacio, y, cuando fuimos, a localizar, cogimos un Sunseeker, con una herramienta, que nos dice, cómo, cómo se mueve el sol, y entonces, vimos que, para que el sol no entre, en una ventana, en la otra, en cocina y tal, tuvimos que grabar, solo a las 11, desde 4 de la tarde, más o menos, y, como no tenemos una producción, de Hollywood, normalmente, aquí, no pudimos hacer, unas cajas negras, alrededor de ventanas, y poner nuestra luz, y así resolver el problema, y grabar tranquilamente, sino aquí, tuvimos que, buscar la vida, decir así, y, lo resolvimos poner, unos screens, en la ventana, porque por fuera, fue muy, muy, claro, del sol, y la casa, fue bastante oscura, entonces, tuvimos, pusimos dos aparatos, a través de la ventana, seguir luz, luz natural, y aquí, pusimos todo lo que pudimos, de luces, en techo, prácticamente, porque, se, se ve todo, siempre, entonces, tuvimos que, iluminar desde arriba, que emiten unas lámparas, y unas velas, que pusimos allí, que estaban allí, aquí, sí, luz desde arriba, y aquí, el sol, lo resolvimos aquí, eso fue más, más fácil, porque solo, tapamos luz natural, y pusimos nuestras luces, aquí, el director, explica, porque toda película, el director, quería que se haga, en un plano, no voy a desvelar ahora, como lo hicimos al final, normal, pero fue de un plano, del Steadicum, y, aquí lo explica, justo donde hay que mover, utilizamos óptica anamórfica, Atlas, que nos pareció, también, apropiada, para este proyecto, y aquí, primero de dirección, explica, y conmigo, estamos hablando, cómo van a ser, hacer pasos, de Steadicum, aquí, es nuestro jefe, de sonido, que también, tuvo bastante problemas, seguro, porque todas las luces, estaban, verdad, todas las luces, estaban desde arriba, y unas ventanas, aquí, grandes, todas fuentes de luces, estuvieron, de ventanas, y desde arriba, entonces, imagínense, cómo fue esto, para grabar un sonido, porque, aparte, de jefe de sonido, Steadicum, y un foquista, ellos bailaban, con actores, y para no cubrir luz, para no ponerse enfrente, para hacer bien su trabajo, también foquista, aquí, se escondía detrás del mueble, y siempre escondiéndose, también había una maquilladora, porque en un momento, cuando se le tira un jarrón, encima de la cabeza, tenemos que ver sangre, entonces, ella también, estaba bailando, con todo el equipo, así, como, cuidando, cuidando luces, y, 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 espacio, para, después, cuando se giró, después, cámara, a ella, al actor, que se ve con sangre, aquí, también, me acuerdo, ahora, que tuvimos un problema, también, con, con, inalámbrico, que, transmisión de vídeo, porque en única, única habitación, que fuera un, fue un baño, donde nos podemos esconder, nos cerramos todo, producción, director, yo, mirando el monitor, y, en un momento, cuando se aprieta, el botón de la cámara, para grabar, pues, se, desconectaba señal, de vídeo, entonces, no podemos ver, absolutamente nada, y, como son planos tan largos, entonces, imagínense, cuánto, después de rodar un plano, tuvimos que, ver el replay, ver el plano, entonces, se perdió mucho tiempo, en esto, pero, bueno, se resolvió, después, también, bailando nosotros, detrás de todos ellos, con un teléfono móvil, que yo no vi, absolutamente nada, de iluminación, que me interesaba, pero, bueno, por lo menos, lo conseguimos, y esto es, también, maquilladora, y aquí, después salen, después de una, después de, de este sótano, salen en una, a través de una puerta, justo en el sol, por supuesto, hasta tercer, este día, no estaba, así que, está un poquito nublado, pero, bueno, eso, también cosas pasan, hay que tener, y estos son unos, planos de, de película grabada, de esta, los recomiendo, que la vean, si pueden, una película, muy bonita, y muy interesante. Y ya está. Gracias. Vamos a pasar, una parada de preguntas. Sí, 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 vamos, tenemos todavía, tenemos tiempo, sí, 15 minutos, si no me equivoco, nos quedan todavía, para, 5 o 10 minutos, me está diciendo Daraí, para pasar a las posibles preguntas que tengan, vamos levantando la mano, antes simplemente decirles que, no lo habíamos dicho en la presentación, pero era la primera vez que hablabas en público aquí en Tenerife, me estabas comentando, ¿no? Sí, hice un masterclass hace un mes, pero era una cosa distinta. Lo has hecho muy bien, ¿no? La verdad que sí. Gracias. Gracias. Bueno, no sé si hay preguntas por parte del público, no sé si hay alguien que le querían preguntar a la compañera, muy bien, por ahí tenemos dos preguntitas, yo creo que con esas, ya vamos al cierre, ¿verdad, Dalai? Con dos preguntitas, Sí, perfecto. Bueno, yo tenía una pregunta sobre el tema del idioma y demás, como tú dices que llevas aquí unos cuantos años, yo quería saber si, bueno, tú has hecho aquí proyectos y películas, quería saber si en un principio tú tenías algunos problemas de comunicación, y cómo lograste resolverlo. Gracias. Pues yo realmente no sabía absolutamente ni una palabra de español cuando vine aquí, pero comunicaba en inglés, yo entré en trabajo aquí con mi pareja, de hecho trabajé en inglés, entonces en el mundo nuestro de cine, prácticamente no se necesita, se puede comunicar con inglés, y luego no hay ni mucha comunicación, cuando se trabaja, yo como empecé como foquista, otra cosa es dirección de fotografía, tú tienes que explicar las cosas con un director y hablar, esto, pero por ejemplo, el foquista cuando entré, no me fue bastante difícil, porque nos comunicaba que no sabía comunicar en inglés, pero luego poco a poco es que tuve que aprender, porque un director de fotografía, por ejemplo, me da un listado de equipo, entonces sí tuve que saber cómo se llama cada cosa de cámara, de, como no puedo decir Matebook, sino Parasol y esas cosas así, tuve que aprender todos estos equipos en sentido de guir, solo esto, pero realmente poco a poco conseguí hacerlo, gracias por preguntas interesantes. Bueno, pues, un segundo. Tranquilo, yo también estoy nervioso, más que tú. Aparte, soy tartamudo, vale, espero haberlo dicho bien, ¿cómo estás? ¿En serio? Bueno, quería felicitarte por, por, por tu trabajo de la fianza, tuve la oportunidad en noviembre de ir a, al norte, a ver tu corto, entre otros, y tengo que decir que esa noche no dormí. Vale, quisiera preguntarte que, ¿cuál? Este corto. Sí, ese. Ah, de fianza. Sí, da mal rollo. Quisiera preguntarte, ¿cómo te diste cuenta tú de que, o sea, habiendo hecho tú varias cosas, de que las audiovisuales, siendo tu cámara foquista, eran lo tuyo? Mío fue justo dirección de fotografía, porque aquí tuvimos, tuvimos, el director que hizo que, y yo, estamos de acuerdo que se haga con un Steadic, como yo no, no hago Steadic, entonces, mío fue esto, organizar toda fase de preproducción, ver con director, dónde se van a poner esos actores, buscar ángulo, dónde se van a hacer, por ejemplo, mayoría de conversaciones, dónde se paren en un momento, porque siempre se mueven, pero en un momento, como vamos a hacerlo aquí, y así hacemos un punto de luz, más o menos, para tenerlo así iluminado, para que se vea, y también, toda esta fase de preparación, en sentido de iluminación, preparación de, todo lo que se hace en una fase, como esto, que es en sí, cómo va el sol, pedir toda iluminación, grip, y luego, en un momento de rodaje, hacer esta luz, teníamos en una casa, también unos claraboyos, también en el techo, que siempre se cambiaba, sol, hace sol, luego se nubla, entonces, puse un chico de eléctrico, en el techo, ¿cómo se dice? como en el techo, no techo, que en el sol, azotea, arriba, sí, azotea, perdón, y entonces, él con unos moltones, con unas telas negras, cubría, y abría, todo esto, cuando, para que entre, o sea, o no entre tanta luz, por ejemplo, esto teníamos con una Motorola, lo comunicaba siempre, y, para seguir por la próxima localización, abajo en sota, entonces, eso fue, fue mi trabajo típico, de dirección de fotografía, aunque no operaba a cambio, a mí me encanta operar, yo siempre quiero operar, pero, en alguna cosa que no puedo, no puedo. Pues, Ivana, muchísimas gracias, un fuertísimo aplauso para ella.